Disculpe, capitán. ¡Sí! El profesor Casuda de laboratorio le interesará lo que va a decirle. Es de balística. ¿Y qué averiguó? Creo poder demostrar ante un juez que estos dos hombres tuvieron mensrea. ¿Qué rayos es mensrea? Ah, es un término que usan los abogados. Y significa que hubo intención de cometer un delito. Está bien, vamos, caminen. ¿Mensrea? Pónganle las esposas. ¿Cómo pudimos contagiarnos de mensrea? No te preocupes por eso. Vamos, levante, si quiere. ¿Alguna transfusión? ¿Quiere levantarse de la maldita silla? ¡Levántate, por favor! ¿Que no solo se adquiere por una transfusión? El tipo es sordo. Debes hablarle de frente. Sabemos que el arma que sostenía es el arma homicida. Pero ambos hemos sido precavidos. ¿Cómo ha sido posible? Que llamen a un abogado. Eso no es todo, señor Querú. Que llamen a un doctor. Encontramos algo interesante en el departamento. Es que no contigo en sus laboratorios. Oye, Scott. ¿Podrían hacer las pruebas en privado, por favor? Su nombre estaba anotado en su libreta de apuestas. ¿Qué? ¿Cuál y Querú? Dos mil ochocientos dólares pendientes. ¿Por qué él me los prestó? Ajá, me siento mal. ¿Qué hace? Le debe tres mil grandes. Él viene a cobrarlos y su amiguito decide eliminarlo. Él no es mi amiguito. ¡Me enfrea! ¡Por Dios! ¡No!